Vamos ahora con otra información, supuesto y respeto a la luz del semáforo provocó un accidente de tránsito. El percance ocurrió esta madrugada en el centro de Guayaquil y dejó como saldo tres personas heridas. Uno de los autos involucrados en el accidente dio varias vueltas de campana. En el interior del vehículo se movilizaban dos personas, ellas resultaron heridas producto del volcamiento. Realmente pensaba que había algún muerto porque fue tal el escruendo que yo pensé que se había tropezado con el poste. Y resulta que vi el carro ya volcado, entonces yo pensé que había algún muerto. Llamé al 911 y le dije que trajeron una ambulancia. Veníamos en verde ya cambiando por amarilla y cosa que venía el carro allá, nosotros veníamos pitando por la mitad. Y ahí ya nos chocó el carro. Pasaron en amarilla. Pasamos en verde, ahí ya como que ya iba a cambiar amarilla. El choque se produjo la madrugada de este lunes en las calles Clemente Ballén y Tunguragua, en el centro de Guayaquil. Los conductores de ambos vehículos fueron retenidos. Se puede observar también que existe un irrespeto a lo que es el semáforo por parte de uno de los conductores, el cual se determinará posterior a las investigaciones. Habitantes del sector exigen a conductores que circulen por esa zona a respetar la luz del semáforo para evitar este tipo de situaciones. Aquí es frecuente, golpes de 11, 12, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Es insoportable, ya estamos acostumbrados, aquí hay choques a diestra y siniestra, papá. ¿Ven a las intermitentes? No, esté intermitente o no esté intermitente, vienen pisados, hermano. Respeten lo que son las señales de tránsito, ya que evitamos desgracias. Informó Jorge Salazar. Gracias. 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 Gracias.